en Oaxaca y otras entidades del país continúan aumentando los casos de dengue al cierre de la semana epidemiológica número treinta Oaxaca totalizó cuatro mil seiscientos treinta y cinco casos de probable dengue y trescientos cincuenta y un pacientes confirmados en contraste una semana anterior se habían reportado un acumulado de seiscientos ochenta y seis nuevos casos probables y solo setenta y siete nuevos casos confirmados el incremento es exponencial de acuerdo con información de los servicios de salud de Oaxaca por los casos potenciales acumulados durante este año Oaxaca ocupa ya el cuarto lugar nacional por esta enfermedad únicamente por debajo de entidades como Quintana Roo con ocho mil cuatrocientos diecisiete casos Veracruz con seis mil doscientos ochenta y cinco Yucatán Yucatán con cinco mil seiscientos cincuenta y seis por casos confirmados a través del laboratorio la entidad se sitúa en el octavo lugar nacional detrás de Quintana Roo Veracruz Yucatán Puebla Morelos Chiapas y Guerrero los trescientos cincuenta y un pacientes confirmados en la entidad se dividen en el de la siguiente manera ciento cuarenta y ocho casos de dengue no grave ciento ochenta y ocho de dengue con signos de alerta y quince con signos graves se han reportado dos dos tres de ellos confirmados por dengue y nueve aún en estudio de laboratorio para confirmar o descartar esta enfermedad asimismo la dependencia indicó que Oaxaca se mantuvo con tres muertos derivados de aquella enfermedad pero con nueve decesos aún en estudio y ante el incremento de casos de dengue y de la proliferación del mosco aedes aegypti en la región de Oaxaca Puebla y Veracruz autoridades de salud de esas entidades acordaron sumar esfuerzos para prevenir este padecimiento y también para tener un manejo oportuno de los casos que se registren en las comunidades colindantes entre la estas tres entidades en la reunión efectuada ese miércoles en Oaxaca de León el titular de la jurisdicción sanitaria número uno de los veis centrales de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca Norberto Osorio Rojas indicó que esas acciones coordinadas se dan principalmente ante el aumento inusitado de los casos de dengue y a la colindancia que se tiene con su similar número 10 en Tehuacán en los municipios de Teotitlán del Flores Magón, Cuicatlán y Valerio Trujano. La víspera trabajadores de vectores de los servicios de salud de Oaxaca habían advertido de este aumento exponencial de casos de dengue debido a que la insecticida que la dependencia decidió para combatir el mosco transmitor estaba caduco y se corría el riesgo de exponer la salud de los oaxaqueños.